Hola creativos sean bienvenidos a un vídeo más del canal diseño gráfico soy Edwin Ortiz y en esta ocasión vamos a realizar el efecto acuarela en nuestro programa photoshop vale no te pierdas este vídeo y comencemos bueno creativos para comenzar vamos a crear un archivo nuevo con las siguientes dimensiones anchura 1920 con una altura de 1080 píxeles una resolución de 300 píxeles por pulgada en modo de color vamos a colocarle color rgb con 8 bits vale vamos a darle crear una vez ya creada nuestra área de trabajo vamos a traer nuestra imagen o fotografía para ello vamos a ir archivo colocar elemento incrustado vamos a seleccionar esta imagen vamos a darle colocar y aquí nos saldría nuestra imagen le vamos a dar ok si nosotros tenemos una imagen que sus dimensiones no cubren la totalidad de nuestra área de trabajo vamos a hacer lo siguiente vamos a nuestra capa de imagen vamos a darle restarizar capa para poderla modificar vamos a ir aquí a nuestra herramienta del marco rectangular y vamos a crear una selección vamos a seleccionar el marco blanco que tenemos en nuestro diseño vamos a ir a edición rellenar y acá en rellenar vamos a ir en contenido vamos a colocarle según el contenido y le vamos a dar ok vamos a esperar un momento y mire lo que nos ha hecho si nos ha rellenado esta área que estaba en color blanco por una parecida a nuestra imagen para seleccionar la vamos a darle control de y vamos a hacer lo mismo en la parte derecha listo vale una vez ya tengamos nuestro diseño vamos nuevamente a la capa le damos clic derecho y le decimos convertir en un objeto inteligente muy importante que tengamos nuestra imagen si o nuestra capa de imagen en objeto inteligente ahora vamos a colocarle unos filtros a nuestro diseño para ello vamos a seleccionar la imagen vamos a ir a filtros vamos a colocar ruido y en ruido vamos a buscar mediana listo en mediana vamos a colocar en radio 4 píxeles y le vamos a dar ok vamos nuevamente a filtros vamos a galería de filtros aquí nos va a salir esta configuración voy a darle atrás y vamos a buscar acá bordes acentuados sí pero para no buscar una por una vamos a ir aquí en esta pestañita y nos va a salir todos los filtros que tenemos a disposición para nuestro diseño listo entonces vamos a buscar bordes acentuados vamos a darle una anchura de borde de 7 un brillo de borde 28 y una suavidad de 5 listo le vamos a dar ok vamos nuevamente a filtros galería de filtros vamos a buscar el filtro pintar debajo y aquí lo encontramos pintar debajo le vamos a dar clic allí y vamos a realizar la siguiente configuración tamaño de pincel 2 cobertura de textura 2 aquí vamos a seleccionar textura lienzo escala al 100% y vamos a colocar un relieve de 4 listo le vamos a dar ok vale vamos nuevamente a filtro galería de filtros ahora vamos a seleccionar pincel seco seleccionamos pincel seco y le vamos a dar la siguiente configuración tamaño de pincel 2 detalle de pincel 10 y textura le vamos a colocar 2 le vamos a dar ok luego vamos a colocarle el último filtro vamos a ir a filtro galería de filtros vamos a ir a buscar cuarteado si el filtro cuarteado que se encuentra acá le damos clic y vamos a darle la siguiente configuración número de niveles 8 simplicidad de borde 0 y fidelidad de borde 2 vale le vamos a dar ok y nos va a realizar este diseño vamos a situarnos aquí en la parte derecha de nuestra galería de filtros le vamos a dar doble clic y nos va a salir una configuración donde vamos a cambiar de modo vamos a cambiarlo a luz suave ya que tengamos luz suave le vamos a dar ok ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a seleccionar nuestra capa de imagen vamos a darle control j para duplicarla y vamos a esta capa duplicada le vamos a quitar estos filtros inteligentes para ello vamos a darle clic derecho y vamos a decirle aquí borrar filtros inteligentes esto nos va a quedar nuestra capa con nuestra imagen original y a esta capa vamos a ir a imagen ajustes y vamos a ir aquí donde dice sombras iluminaciones aquí en sombras le vamos a colocar al 100% y en iluminaciones le vamos a colocar 0% le vamos a dar ok luego vamos a ir a filtros vamos a colocarle en otro y le vamos a dar un paso alto en paso alto le vamos a colocar radio de 9 píxeles y le vamos a dar ok listo para que se nos incremente un poco más el detalle de nuestro diseño seleccionada esta misma capa vamos a en modo fusión y le colocamos luz lineal si con una opacidad del 35% aquí ya nos quedaría un nuestro diseño ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a crear un nuevo grupo vamos aquí en la parte de abajo creamos un nuevo grupo y lo colocamos en la parte de abajo de nuestra capa de imagen principal y a este grupo le vamos a crear unas ocho o nueve capas nuevas según el diseño que ustedes ahorita van a hacer listo para ello vamos aquí en la parte de abajo vamos a crearle una dos tres ocho capas nuevas voy a cambiar el color a nuestro a nuestro grupo para que lo puedan percatar mucho mejor y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente en la descripción del vídeo les dejo una serie de pinceles para que ustedes puedan realizar este diseño lo descargan lo instalan en su photoshop para realizar esto vale bueno antes de trabajar estas capas nuevas que tenemos acá con nuestros pinceles que ya hemos descargado vamos a ir a nuestra capa de imagen copia le vamos a dar clic derecho y la vamos a convertir en máscara de recorte igual vamos aquí a nuestra capa de imagen vamos a darle clic derecho y le damos crear máscara de recorte en el momento nos va a salir nuestra área de trabajo de color blanco bueno una vez ya realizado esto vamos a seleccionar la capa número uno vamos a ir a nuestra herramienta pincel y vamos a seleccionar uno de los ocho pinceles que les deje para que descargaran si vamos a seleccionar nuestro primer pincel y vamos a darle clic a la mitad de nuestro diseño si nos va a salir nuestra imagen que tenemos como máscara de recorte vale y ahora cada pincel lo vamos a aplicar en nuestro diseño cogiendo su respectiva capa vale vamos a seleccionar la capa número 2 vamos a ir a pincel si a configuración de pincel y seleccionamos nuestro pincel número 2 y le vamos a dar digamos a este lado si vamos a seleccionar nuestra capa número 3 y así sucesivamente con cada capa y pincel que tenemos a disposición del diseño listo listo una vez ya hemos realizado nuestros pinceladas en nuestro diseño ahora lo que vamos a hacer es colocarle una textura a nuestro diseño de papel para ello vamos aquí a nuestra capa de fondo vamos a ir a edición rellenar aquí en contenido vamos a colocarle color y nos va a salir esta configuración aquí en el código de este color se los dejo acá en este en este sector para que ustedes lo copien vale le vamos a dar ok y le vamos a dar ok vale nos va a quedar con un tono rojizo sí y ahora vamos a ir a filtros galería de filtros y le vamos a colocar aquí texturizar vamos a la opción texturizar de filtros y vamos a colocarle el siguiente configuración vamos a colocarle en escala 100% y en relieve 2 listo vamos a darle ok y ya por último vamos a seleccionar aquí la capa si o el grupo y le vamos a dar en modo fusión multiplicar listo con esto ya tendríamos nuestro diseño con efecto en acuarela listo creativos espero que les haya gustado este vídeo tutorial recuerda que si quieres darle animación a este mismo diseño de acuarela lo puedes hacer mirando el próximo vídeo que lo puedes encontrar en la parte derecha de tu pantalla o si no al final en las notificaciones de youtube vale no siendo más nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto todo Gracias por ver el video.